Amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Amigos, la meta de likes de este video, será solo de 20 mil likes. Espero que podamos cumplir la meta de likes, para subir el siguiente video. También recuerden, que ya tenemos activa la opción de correo electrónico, para poder estar en contacto con ustedes, y así poder recibir sus aportes para futuros videos. Así que sin más que decir, comencemos. Eres un turista. Durante todos estos meses, has estado ahorrando dinero. Lo suficiente para poder visitar un país europeo, el cual ha sido tu sueño desde pequeño. Es así que después de ahorrar mucho, has comprado tu boleto. Y ahora solo te preparas para partir. Una vez que te encuentras en este país, deseas visitar los monumentos más importantes de la ciudad. Al regresar a tu hotel, te has dado cuenta de que muchos de estos edificios, se verían mejor de noche. Para realizar unas fotos. Es así que decides salir a visitar estos monumentos. Vaya. Estas fotos si que salieron bien, ahora intentaré hacer unos videos. Que raro. El video parece que tiene una mancha. Lo volveré a grabar. 2015. Reino Unido. Incidente. La Catedral Lincoln. Lo volveré a grabar. Eres un guardia de seguridad. Durante estos meses, has estado en la búsqueda de trabajo, debido a que tu empresa anterior, en la que trabajabas se fue a la quiebra. Sin embargo, tus conocimientos en el cuidado de edificios, te han permitido buscar un trabajo, afines a tus aptitudes. Es así que un día al revisar el periódico, logras encontrar un empleo. En el cual están buscando guardias de seguridad, y el sueldo que ofrecen es muy bueno. Así que decides aplicar. Pasan los días, y después de haber acudido a una cita de trabajo, has logrado conseguir el puesto. Vaya. Así que esto será lo que cuidaré. Si así es. Oye una pregunta. ¿Por qué renunció el guardia anterior? No lo sabemos. Simplemente un día decidió ya no venir a trabajar. Llega la noche. Y comienza tu turno. Pasan las horas. Y tal parece que este trabajo, es bastante sencillo. Puesto que la carga de trabajo es casi mínima. Y solo tienes que echarle un vistazo a las cámaras de seguridad. De vez en cuando. Vamos a echar un vistazo. No puede ser la cámara sea bugueado. Alzas la mirada. Y te das cuenta de que la cámara. No estaba bugueada. 2014. Argentina. Incidente. Un nuevo trabajo. Hola. Me filmo para dar constancia a esto. Porque está pasando algo muy loco. Muy loco. Yo hace años que trabajo de noche. Nunca vi algo como esto. Estoy todos los días sentado ahí. 12 horas. 12 horas. Esto es muy loco. No se ve nada. No se ve nada. Lo que yo veo ahora. La puta madre. Es algo muy fuerte. Nunca pasó. Estoy asustado. Pero posta. ¿La ven? Llegan a ver. Hay una mujer en la puerta del edificio. Una mujer al lado del portero eléctrico. Esto. Hay. ¿Lo ven? Acerquemos. Hay una mujer al lado del portero eléctrico. Son las dos y media de la mañana. Esa imagen nunca apareció. Nunca. Estoy todos los días acá 12 horas. Eso nunca apareció en la vida. Ni temprano. Apareció recién. Y no se mueve. Ahora. Vamos a ver. No hay nada. Ven ahí. No hay nada. No hay nada. Pero cuando yo veo las cámaras. Me aparece la mujer. Por las cámaras. ¿La ven? Una locura. La primera vez en la vida. Que me aparece esa mujer. Eres un youtuber. Desde joven. Has dedicado gran parte de tu vida. A documentar tus aventuras. Así como la creación de videos. Con la intención de hacer reír a tus seguidores. Con el paso de los años. Te has convertido en uno de los youtubers más populares. Lo cual te ha llevado a ser acreedor. A realizar distintos viajes a través del mundo. Es así que decides tu próximo destino. Una vez que te encuentras en este nuevo país. Procedes a grabar una serie de videos. Los cuales serán subidos a tu canal. Con el paso de los días. Tus seguidores. Han llenado los comentarios. Pidiéndote que revises el video más reciente. Puesto que hay algo interesante que deberías ver. Es así que procedes a revisar el video. No logro encontrar que es lo interesante del video. Es simplemente un video normal. Aguarda un momento. Eso no es normal. 3 de mayo 2018. Inglaterra. Incidente. El Rubius. Uno. Este es lo que hace. Este es un pasto. Este es un pu... De acuerdo amigos, este ha sido el video de hoy, recuerden que la meta de likes para este video, es de solo 20.000 likes, espero que podamos cumplir esta meta. Para poder subir la siguiente parte, así que sin más que decir, nos vemos en un siguiente video.